Estamos ante un fenómeno mediático impresionante, ante el que tal vez sea el más grande fenómeno mediático de este dos mil dieciocho. Estamos más que ante el redescubrimiento de Luis Miguel, más que ante el reposicionamiento de Netflix, estamos ante el redescubrimiento de la telenovela mexicana. Luis Miguel, la serie, aunque se llame serie, es un super telenovelón. Aquí la bronca es que las nuevas generaciones jamás supieron lo que era un fenómeno telenovelero. Las nuevas generaciones no sabían lo que era llegar a su casa a cierta hora, ver un capítulo, porque qué barbaridad, qué buen chisme, y sobre todo, después del capítulo, comenzar a comentar, y al día siguiente en la oficina, y en la escuela, y en los medios tradicionales, y en todas partes, esto que para los mayores de 40 años es súper común, ¿por qué lo vivimos con Adela Noriega? ¿Por qué lo vivimos con Talía, con Lucia Méndez, con Verónica Castro, con un montón de superestrellas? Bueno, estos chavitos del siglo XXI, pues no, no lo sabían, se los habían platicado y era como un asunto de museo, y esto demuestra que la telenovela mexicana está más viva que nunca, lo que pasa es que nuestras televisoras se olvidaron de cómo hacerlas, pero Luis Miguel es la telenovela perfecta, tienes aquí al chico que no es bueno, es buenísimo, tiene todas las virtudes del mundo, no solo es galán, no solo canta como superestrellas, superestrella, no, es mártir, es genio, es perfecto, bueno, ojalá Luis Miguel fuera como el de la serie, caray, y tienes a un papá que hace que Darth Vader quede como un pobre estúpido, porque es malo como la carne de puerco, y se echa frases célebres, y aparece abrazado un jamón, y sopea el pan en licor, y hace puras cosas así, que son divertidísimas, y que son precisamente las que hacían los grandes villanos de las telenovelas de antes, es muy bonito porque para los mayores es un ejercicio de nostalgia, y es muy bonito porque para las nuevas generaciones es una novedad vintage, es algo muy hipster, es entrarle a un juego al que no le habían entrado. Álvaro, es en términos de producción así, fría, digamos, una buena serie, una gran serie, el casting, te parece que es correcto, adecuado, ya no entremos al tema de si es muy veraz la historia, o si tiene sus licencias, ¿no? Como suele ser en estos casos, pero en términos así, ¿es una gran serie? Es una gran telenovela, y como las grandes telenovelas tiene aciertos y tiene defectos, y tiene broncas de producción y errores de continuidad. Y tiene clichés, y tiene lugares comunes. Claro, bueno, hay unos parlamentos como de Caridad Bravo Adams, 1951, eso de, júrame que nunca le dirás a Luis Miguel la verdad, eso es viejísimo, es de radionovela, es bueno, increíble. Ahora, si hay que decidir que este género, este formato merece respeto, que este tono melodramático tiene su chiste, que el reparto es un gran esfuerzo, que es un trabajo prodigioso, y un asunto que no puedo dejar de celebrar, los libretos. Los libretos están increíblemente bien escritos, como los mejores libretos de las mejores telenovelas de todos los tiempos, y además con innovaciones tan sorprendentes como esta que te voy a contar. Una telenovela tradicionalmente lleva como una secuencia lógica. Aquí, con Luis Miguel la serie, tú de repente estabas en los ochenta, de repente en los noventa, de repente en un año, de repente en otro, y Luis Miguel niño, Luis Miguel adulto, Luis Miguel adolescente. Era una locura. Tú te perdías, pero al mismo tiempo sentías, o sea, no era importante que tuvieras la información, era importante que tuvieras la emoción, que de repente, aunque la mamá no estuviera, tú sintieras a la mamá, y te quedaras clavado con el asunto de que qué pasó con ella, aunque, pues, ese es un asunto también de lugar común. Es muy, muy telenovela, y los escritores, la verdad, mis respetos, yo me pongo de pie, los ovaciono, porque qué gran trabajo hicieron al crear, insisto, una telenovela, no la vida de Luis Miguel. Eh, temporada dos, manda, ¿no? Pero yo espero temporada dos, tres, cuatro, y cinco. Digo, si el señor de los cielos se aventó seis, y quién sabe, ahí viene la siete, ¿por qué Luis Miguel no se va a echar más? Además, no es narco, además, no es negativa, no mandan mensajes nocivos para nadie, está padre. O sea, yo creo que aquí hay un asunto que todos tendríamos que apreciar, y un asunto que la industria de la televisión mexicana tendría que imitar, porque, la verdad, qué vergüenza que tenga que venir Netflix a recordarnos lo que es una telenovela, cuando televisa, cuando TV Azteca, incluso gente que ahora está en imagen de televisión, hicieron grandes clásicos que, pues, ya ni quién se acuerda, ¿verdad? Álvaro Cueva, te saluda Óscar Holguín. Tú mencionabas al inicio de esta charla que es, de alguna manera, un regreso a las telenovelas y a los fenómenos que se vivían en los ochentas, mezclado con el siglo XXI, porque, en efecto, era esperar el domingo a las nueve de la noche para ver el episodio, pero inmediatamente después de que terminaba, saturarse las redes sociales, volverse tendencia, al día siguiente las notas en los medios, en los portales, ver en el Universal, en Reforma, lo que se dijo, lo que no se dijo, en los diferentes programas de radio y de televisión, a los personajes que aparecieron, dar su versión, si es verdad, si no es verdad. Es como una mezcla de dos mundos, ¿no? Los ochentas y ahora los dos mil dieciocho, ¿no? Acabas de decir una gran verdad. Quienes vivimos los fenómenos telenoveleros del pasado, pues no teníamos redes sociales, pero por ahí tú te encuentras en la hemeroteca joyas de lo que pasaba con Cuna de Lobos, por ejemplo, que se paraban las sesiones del Congreso, que la gente salía antes de las universidades para irse a correr a ver el capítulo, que, bueno, había pintas que decían Catalina Krill para presidente. Todo eso es lo que estamos viendo ahora con los memes, es lo que estamos viendo ahora con los tweets, es lo que estamos viendo con Facebook y con todo lo que hace el público cuando algo en verdad funciona. Lo dijiste muy bien, es la fusión de dos mundos, yo creo que es la actualización de una reacción, y eso me llena de esperanza porque qué padre que esto esté pasando hoy cuando todos pensábamos que la telenovela estaba muerta. Además, insisto, es tan emocionante, queremos ya saber qué va a pasar, queremos saber cómo va a continuar esta historia, queremos todo el chisme, queremos, aunque ya conocemos a Luis Miguel Real, queremos seguir con el Luis Miguel de fusión. Gracias por ver el video.